¡Hola amigos de Cado de Leú Mascotas! Soy Daniela, bienvenidos a tu sección de Salud e Higiene. El día de hoy estamos en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, y el tema de este día es vacunación en nuestras mascotas. Te recuerdo que esta sección es llevada a ti gracias a Clint Petanjoch, armonía para ti y tu mascota. Hola amigos de KW Mascota, estamos en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. Estamos con dos alumnas de la carrera de médico veterinario zootecnista, son Brisa y Andrea. El día de hoy tienen un tema muy particular para ustedes y bastante interesante, que son las vacunas en las mascotas. Vamos a darle la bienvenida a estas dos alumnas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Bien. El día de hoy quiero preguntarles a ustedes, ¿qué son las vacunas? Las vacunas son productos para la salud que van a levantar las defensas y así evitar infecciones futuras en nuestros animales. ¿Y cómo funciona una vacuna? Las vacunas contienen sustancias llamadas antígenos, que van a hacer que el sistema inmune funcione mejor, y así evitar el riesgo para estas infecciones o enfermedades. ¿Y por qué es necesario que se vacunen a nuestras mascotas? En cachorros y en ya sea gatos o perros, existe un alto riesgo de que se enfermen. Esto se debe a que la leche materna que ellos adquieren contiene defensas, pero estas se van reduciendo aproximadamente a los dos meses. Y es por ello que son más susceptibles y por esto mismo se debe de hacer, de programar una serie de vacunas con intervalos que le mantengan la protección y más o menos estos intervalos son de dos a tres semanas. Hay diferentes vacunas, pero ¿cuáles son las vacunas que se le deben de aplicar a un perrito? En un perro de corta edad es indispensable que se vacune en contra de lo que es el moquillo canino, el parvovirus, en contra de la leptospirosis, y bueno, también los debemos de proteger en contra del coronavirus, y bueno, por salud pública es fundamental que se aplique la vacuna en contra de la rabia. Asimismo, también los debemos de proteger en contra del coronavirus, adenovirus, y bueno, adicionalmente podemos aplicar una vacuna en contra de bordetela y rabia. A continuación Andrea nos va a explicar la manera correcta de poner una vacuna. Bueno, sí. Las vacunas se inyectan en lo que es el tejido subcutáneo. Aquí tenemos un modelo que nos ejemplifica lo que vendrían siendo los estratos de la piel. Lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, colocar la aguja en una posición inclinada y vamos a penetrar lo que vendría siendo la dermis, la epidermis y la dermis, hasta llegar al tejido subcutáneo, que es donde debe llegar la vacuna. Posteriormente se retira la aguja y aquí debemos de considerar que puede haber un ligero sangrado, ya que podemos penetrar algún vasito sanguíneo, como los que podemos ver acá. Muy bien, muchas gracias Andrea. Y Brisa, tú nos vas a ejemplificar la manera correcta en la que se carga el medicamento y cómo se aplica. Sí, bueno, requerimos una aguja, la jeringa, la vacuna, una gasa con alcohol. Entonces, abrimos esto, siempre es importante tener mucha higiene. Cargamos el medicamento, limpiamos la zona. Como les dije, uno debe tener total higiene. Y la manera correcta de colocar una inyección subcutánea es de esta manera. Si se observa que la inyección se introduce así, esto ya sería subcutáneo, estaríamos introduciéndola hasta el músculo y no es la manera correcta. Es importante que todo esto lo realice un especialista en el tema, su médico veterinario. Muchas gracias, allí en casita ya saben la manera correcta en la que un médico veterinario o tecnista pone una vacuna a nuestras mascotas. ¿Cuál es el periodo recomendado para que pueda salir a la calle un perrito? Bueno, este es un punto algo controvertido, ya que hay muchos médicos y en muchos libros se reporta que debe ser al finalizar el calendario de vacunación. Sin embargo, nosotros estamos hablando de que tanto los perritos y los gatitos van a finalizar este periodo de vacunación alrededor de la decimosexta semana de vida, que vendría siendo los cuatro meses. Y bueno, aquí existe algo que se llaman los periodos del desarrollo y hay una etapa que se llama etapa de sociabilización. Esta etapa en los perros va de la cuarta semana a la 16 y en los gatitos de la tercera a la 14. Y en esta etapa es muy importante que nuestro perro esté expuesto a diferentes estímulos, ya sea como, no sé, niños, ancianos, con otros perros, y va a empezar a formular todas estas conexiones con su medio. Entonces, es importante que sí tenga estos estímulos porque lo van a ayudar para su crecimiento. Entonces, lo que recomendamos es que, o sea, si se realiza, una vez que ya tengamos, no sé, dos vacunas múltiples, podemos empezar a sacar a nuestro perrito, no sé, un viaje en el coche, llevarlo con otros perros que nosotros, bueno, sepamos que están vacunados y que no va a ser, como, no va a ser, no vamos a atentar contra su vida sacándolo. Pero sí, sí es importante que desde pequeños comiencen a sociabilizar, ya que podemos evitarnos problemas conductuales, como son los dos miedos generalizados y, bueno, muchos de estos problemas que en muchas ocasiones terminan en, bueno, abandonando a los perros en la calle, que es algo que debemos evitar. Muy bien, muchísimas gracias el día de hoy. ¿Algún tip que le quisieras dar a nuestro público, Brisa, el día de hoy para la vacunación de nuestros mascotas? Que vacunen a sus mascotas, son parte del mundo, de nuestras familias y de este modo les regresamos un poco del cariño que ellos nos dan. ¿Algún tip que le quisieras dar tú ahorita a la gente que nos está viendo en este momento, Andrea? Bueno, reafirmando todo lo que ya les hemos explicado, es fundamental que lleven a sus perritos y a sus gatitos con el médico veterinario para que se les haga una revisión médica y se les aplique el calendario de vacunación, ya que si nosotros aplicamos estas vacunas vamos a garantizar la salud de nuestros animales. Muchísimas gracias. Ya lo saben, ahí en casa lo escucharon de dos alumnas de la Universidad del Valle de México Campus Coyoacán, quienes son Brisa y Andrea, les damos las gracias por estas pláticas de vacunación a nuestras mascotas. Seguimos con más aquí en KW Mascota. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Emanuel. En esta ocasión les voy a presentar el shampoo concentrado de Climper & Hodge. Ya están cansados de todos los demás shampoos que lo único que hacen es espuma y es lo único que saben hacer. Este producto le elimina el mal olor, lo desinfecta y es repelente de pulga, piojo, garrapata y mosca. Recordemos que por la baja espuma no irrita, no reseca y es totalmente amistoso con su mascota. Además, solamente necesita dos tapitas en medio litro de agua. Primero lo humedece a su mascota, masajeo de 8 a 10 minutos y se retira con agua. Eso es todo lo que necesita hacer. Recordemos que los iones de cobre son totalmente esenciales para la vida. Y en este caso lo que hace es dejar totalmente el pelo de su mascota brilloso y sedoso. Recordemos que Climper & Hodge es armonía para ti y tu mascota. ¡Suscríbete al canal!